Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pesca Visión. Hoy les vamos a ofrecer lo que fue una muy linda jornada aquí, muy cerquita de Capital Federal. Allí todos saben que la gente de la Federación Metropolitana de Pesca y Lanzamiento tiene un campo de lanzamiento. Fuimos a pasar el día, allí estuvo uno de los campeones mundiales, Mario Montanía. Así que vamos a compartir con ustedes todo lo que vivimos en esa jornada. Y para los fanáticos de la pesca del pejerrey, te brindamos un adelanto la semana anterior. Estuvo David Dau en la Laguna La Zoraida, allí en el sur de la provincia de Santa Fe, con un excelente resultado. Viste que durante todo el año la pesca se dio de una forma sostenida, pero ahora mejoraron todavía los tamaños. Así que seguramente ese va a ser uno de los destinos, como este año, de la agencia de viajes Ruta de Pesca. Y cuando este programa esté en el aire, ya va a estar la revista Weekend en su último número. Por eso te quería dar algún adelanto para vos que te gusta la pesca de tararidas. Hay una nota de la Laguna Monasterio a 144 kilómetros de Capital Federal, allí sobre Ruta 2. También realizaron una nota sobre la pesca de dorados en las cuevas. Taruchas y truchas también en la provincia de Córdoba. Y nuestro amigo Alejandro Insaurraga viajó a la provincia de Chubut y allí realizó una muy buena pesca, por ejemplo, en el Río Grande. También taruchas en las Lechiguanas. Y Pollero estuvo en La Paz con buena pesca de dorados. Y hay una nota muy buena, destacable, allí en Puerto Piracuá, también de Alejandro Insaurraga, con una pesca más que atrayente. Obtuvieron pacú y pirapitá con mosca. Así que otro muy buen número de la revista Weekend. Quedate ahí porque, como siempre te digo, vas a disfrutar de media hora a pura pesca. Un saludo y una felicitación gigante a nuestro amigo Carlos Solís, de allí de la provincia de Chaco. Posee un programa llamado Amigos de la Pesca, pero además es un excelente pescador. Estuvo participando del concurso que se realizó el fin de semana pasado, allí en Goya, provincia de Corrientes. Es un premundial, prefiesta del surubí. Y lo ganó. Junto con Carlos Solís estuvieron pescando Marcelo Gené González y Rubén Gerhoff. Así que felicitaciones a estos amigos, te decía, del programa Amigos de la Pesca con su peña dorado rabioso. Y hay una gente conocida que obtuvo la pieza mayor en este concurso. Felicitación a Jorge Ledesma, Pablo Mastrángelo y el amigo Quique Cáneva, que en este momento y el año pasado también es el presidente de la Comupe, ente que está organizando este nuevo mundial de pesca que se desarrolla hace ya muchísimos años, allí en Goya, provincia de Corrientes. Esperemos estar este año también cubriendo este lindo torneo y hacer alguna nota previa, porque sabemos que siempre Goya da muy buena pesca. A propósito, el ejemplar, el surubí más grande que sacaron allí en el equipo de Quique Cáneva, midió un metro con doce centímetros. Y ahora vamos, como te había anticipado, al Parque Pereira Hola. Allí hay unos casters de primera. Vamos a compartir estas imágenes con todos ustedes. Hola amigos de Pesca Visión. Estamos acá en Pereira, el campo de la Federación Metropolitana de Lanzamiento. Un día increíble y bueno, cuando los días son lindos, hay que venir al campo, armar un asadito, compartirlo con amigos y se pasa genial. Bueno, la última fecha de Long Casting Zona Metro, después está un poco la entrega de premios y sobre todo lo que fue el año en Zona Metro. Un año muy lindo, con mucha actividad. Nosotros venimos a acompañar a nuestros amigos y de paso, bueno, les comentamos que estamos recontentos con el tema de la recepción que tuvo Clasiva y Tournament, el modelo nuevo, lo mismo con Hidrogen 175. La verdad que estamos felices. Las cañas tuvieron buena aceptación, están funcionando bien. Bueno, el agradecimiento a la gente que nos apoya, bueno, teniendo y usando los productos. Bueno, yo en lo personal, vengo hace poquitito de un viaje a China. Tuvimos un mes, un gran viaje en el que me dio gusto de compartir. Ahí trabajo con familia, porque lo hice con mi hijo Marco. Y bueno, tenemos ya más o menos armado el año, la temporada próxima. Nylon, anzuelos, modelos de riles, algún modelo de caña, cañas de pejerrey. Y por otro lado, estamos recontentos con todo lo que fue el año deportivamente, con la actuación de Mario, bueno, de Nacho y Mario en el Mundial, de Mario en el Sudamericano, en el Nacional. La verdad, estamos felices y bueno, les queremos agradecer yo también todo el esfuerzo que hacen. Bueno, sé que competitivamente ellos lo hacen de corazón, pero digamos, son los referentes deportivos de la marca y a nosotros nos ayuda mucho que ellos sean los referentes y muestren cuál es el rendimiento de los productos. Así que bueno, ahora estamos encarando la temporada que se viene de todos los torneos de pesca de mar. Vamos a estar en casi todos, en algunos como sponsor, en otros como colaboradores, como patrocinadores de alguna parte. Así que bueno, estamos ahí. Nos vamos a ver en la costa seguramente todo este tiempo. Vamos a ver si lo enganchamos a Peloso para hacer una buena nota como la del año pasado, que fue espectacular. Pero ahí, te prometo Dani, que yo agarro la cámara y vos pescás, porque me parece que este año te jorobé un poquitito de más, así que bueno. Y el agradecimiento de siempre a Raúl, que Raúl es serio, nos apoyaste mucho desde el arranque y eso lo valoramos mucho. Aparte, estás siempre al lado y para alguien que arranca, eso siempre es importante y se valora. Así que bueno, les dejo un abrazo grande, les deseo un buen año y una buena pesca durante toda la temporada. Nos vemos la próxima. En esta oportunidad te quiero mostrar los botes Torque Marín. Es una marca desarrollada por nosotros con todo lo necesario para que el pescador y el nauta utilice y pueda disfrutar de un buen gomón de piso de aluminio. Estamos viendo un bote 320, el cual consta de doble asiento, espejo reforzado, viene con piso de aluminio, quille inflable un poco más grande que nuestras competencias, como para darle a nuestro piso mayor inflado y hacer así una V más profunda, haciendo, en este caso, que la navegación sea más placentera. Tiene en su fondo todo un refuerzo en quilla y también en ambos tubos. Esto lo desarrollamos para cuando uno lo quiere arrastrar al bote, no sufra tanto las telas. También le hemos colocado en prueba catalina y una corna musa de inoxidable como para poder amarrar el fondeo. Como les decía, en esta versión viene con doble asiento y tenemos versiones que vienen con tambucho de prueba y lonas cobertoras. Pero eso no es todo en los botes Torque Marín. A men de que nuestras telas son de triple capa de PVC y poliéster, vienen también en 0,9 milímetros de espesor. Eso hace que la tela no dilate tanto. Le hemos incorporado a toda la línea de botes Torque Marín una válvula de emergencia, que es de descompresión. Llega a una cantidad de PCI estipulada, donde si se infla mucho el bote y hace mucha presión, descomprime y no hace fatigar las telas. Esto es un pantallazo en líneas generales de lo que es la marca Torque Marín. Vienen disponibles en esta temporada de 2 metros 30 a 4 metros 80. Y tenemos la particularidad de tener un bote como el 460, que es un bote para instituciones, ya sea, pueden ser bomberos, pueden ser defensa civil, municipios. Y ese bote ya directamente no lo hacemos con esta tela, sino con un grosor superior, un peso mayor, y obviamente como para darle un uso intensivo. Así que, si quieren ver todo esto, pueden ingresar a la página de torquemarín.com o bien amatoaudor.com. Si necesitan saber datos técnicos, pueden llamarnos, nuestro WhatsApp figura al pie de pantalla. Y si necesitan asesoramiento en forma personalizada, pueden venir a nuestro salón de exposiciones, pueden ver todos los modelos inflados y los chicos de salón los van a ayudar con el asesoramiento y la venta. Desde ya, los invitamos a que recorran nuestra web. Para ir tomando nota de los próximos grandes torneos que se vienen, 20 de enero, Tapalqué, provincia de Buenos Aires, 230 kilómetros desde Capital Federal, fiesta de la carpa. En el arroyo, que es un lugar ideal para pasar el día y además, podés tener la posibilidad, escuchá, de ganar 200.000 pesos al que saque la carpa de mayor peso. Además, hay muchísimos premios más. Ya tenemos muy buenos premios, como siempre, que nos ofrece la gente de Domi. Así que, no te podés perder. El día 20 de enero, Pesca Visión va a estar cubriendo y participando de este torneo. Y siguiendo con la serie de concursos, para el mes de febrero, la gran fiesta, el gran torneo, 24 horas de la Corvina Negra, allí en las playas de Claromecó, Reta y Orense. Te recuerdo que este año hay nada más y nada menos que 5.500.000 pesos en premio. 7 vehículos 0 kilómetros, electrodomésticos de primer nivel, así que no te podés perder esta nueva fecha. Te reitero, 9 y 10 de febrero. Y allí, por supuesto, ya están colaborando, como hace muchísimos años, apoyando esta nueva edición, la gente de UAL con sus marcas Waterdog, Kunan, la gente de Armería Las Colonias, Conocuma Colony, y el que distribuye un montón de mercadería en la costa atlántica bonaerense, Luisito Caligiuri, que siempre apoya este tipo de eventos. Así que seguramente vamos a tener un éxito asegurado. Y para que vayas organizando, te digo que la gente de Ruta de Pesca, la agencia de viajes, está organizando con tiempo, muy interesante. Fijate la fecha, 22 de febrero, a esquina. Además de los dorados, algún surubí, ya estamos en época para ver si podemos sacar algún pacú, una de las piezas de las especies más preciadas que habitan en el río Paraná. Y el fin de semana próximo, al 22, sabés que hay un feriado largo de carnaval, estamos viajando, también con ruta de pesca, para disfrutar de casi tres días de pesca en San Blas, a un precio increíble. Y para el mes de marzo, estamos organizando una excursión express, en el lugar donde salen las truchas más grandes del mundo. Me estoy refiriendo al lago Strobel, vamos a contar con los servicios de Jurassic Lake, así que nos podés llamar y te vamos a indicar cómo podés ser parte de esta excursión. Y ahora vamos a la pesca del pejerrey, junto a David Au, Laguna, La Zoraida. Arrancando el día. Vamos a ver qué pescamos aquí en La Zoraida. Y vamos a ver, recién arrancamos, Néstor sacó uno ahí, bastante chicón, pero bueno. No, no, no. Pesa más o menos 600 gramos, no es chico el pescado. Muy bueno. Uy, este es hermoso, eh. Uy, qué pelea, qué pelea, Gustavo. Es hermoso. Equipo reel microrotativo. Caña Michel, una delicia. Está bien Hugo también. Hugo también. Copo, copo, copo. Adentro. ¡Opa! ¡Opa! ¡Vos también! ¡Ja, ja, ja! ¡Grande! ¡Mira qué guía, amigo! ¿Para quién te lo dedicás ese? ¿Eso? ¡Viene ahí! ¡Viene ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Cheque eso! ¡Figuretti vos! ¡Figuretti! ¡Ven ahí! ¡Otro más! Se activó la línea, eh. Se activó la línea. ¡Otro más! ¡Infilado! Mira, mira, lo grande, eh. Lindo también. Vamos, estamos en un carrero. Uy, qué bueno. Otro más. Qué pesca que hicimos hoy. Villa Cañás, Laguna, La Zoraida, despidiendo el año con unos pejerreyes fantásticos. Fue lindo pescado. Una nota impresionante. Gracias a Luis. No, gracias a Luis que nos trajo. Grande, Lucio. Uy, lo que viene, turquito, lo que viene. Mirá, 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 mirá. Qué pasa, tenés un submarino. Es un submarino. Despacito, despacito. Copo, 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 copo. En serio, copo, eh. Oh, qué lindo. Copo, en serio, eh. Luciano, prepara el copo. Muy bueno. Copo, 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 copo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Un paro grande ya casi, un paro. ¡Qué día! ¡Qué día, Gaby! Mirá, mirá, mirá. Buenísimo, Turquito. Y otro. Bueno, Luciano, nos despedimos de la Zoraida, aquí en Santa Fe, Villa Cañás, pescando unos matungos impresionantes. ¡Uh! ¡Qué pescado! Fíjense la pelea que da, terminando aquí la temporada de pesca de pejerrey 2018, allá en noviembre, esperando la que viene. Seguramente esta laguna va a dar que hablar el año que viene. Aquí en Villa Cañás. Otro ejemplar hermoso, eh. Otro ejemplar muy bueno. Una pelea impresionante, eh, Luciano. Impresionante, eh. Nada, no se pueden creer. Unos matungos hoy, de pejerrey, fantásticos, eh. I lo unundarás. Unos matungos. ¿Qué? No se puede creer. Unos matungos. ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Vamos junto a Claudio Crisi, Daniel Pavón y vos y yo vamos a cubrir este torneo que se viene este fin de semana. Y el día lunes vamos a estar pescando, si el tiempo lo permite, en un lugar maravilloso como es Punta Alta, con los servicios de la gente de Islas de Noel. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana y que tengan todos ustedes una muy buena pesca. ¡Chau! Bueno, amigos de Pesca Visión, ya estamos en la localidad de San Clemente, donde mañana se va a disputar la 52 Fiesta Nacional de la Corvina Negra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!